Debo despertar Yeah, pizza, el M Miren mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo mío en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, pondí dos P Antes de que me llame el Gonza era fan del beat Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Y se honora la J a mi nombre y mis valores me curen la espalda Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Dice honor a la J a mi nombre y mis valores me curen la espalda Me escló flow, se estiloso y concepto Lo pasa plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Dime bien situaciones que espantan, noralero castinga te canta Y tú eso hasta el camino me ha pillado Los flow no se desgatan entre caídas y astucias Me hice capital de industria y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker en punga Estoy con mis regales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien de las últimas, fumo en segunda Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Dice honor a la J a mi nombre y mis valores me curen la espalda Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Con 16 creo que yo a los 20 millonarios O por lo menos un pas sabiendo por lo que pase Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré, por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero Me pusieron de enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema to' global y todavía no veo un peso Vi como lloró mamá angustiada por no haberse recatado De puñal que me clavaron en mis ojos Ahora, por secos se me miran de reojo Porque lo logrante de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande, por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba Disonora la gota en mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba Disonora la gota en mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba Disonora la gota en mi nombre Y mis valores me curen las plantas El alba